En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado con su vida. Estimados fieles, estimados hermanos, estamos en la misa del domingo en la infroctava de Navidad. Es el domingo que sigue Navidad, pero que es anterior al día primero. En este domingo se dice el Evangelio de la visita que hizo Nuestra Señora con San José, llevando al niño al templo, como era en aquel tiempo el precepto de la antigua ley, de llevar a los niños a presentar, sobre todo el niño, el primogénito de una familia, debería presentarse en el templo. Entonces, este es el Evangelio que hoy se nos propone en la Santa Misa. Y hemos oído las palabras del viejo Simeón que dijo a Nuestra Señora que este niño iba a ser un signo de contradicción. Un signo de contradicción porque los pensamientos de muchos se van a manifestar. Los pensamientos de muchos, algunos contra y otros por. ¿Por nuestro Señor? ¿Por qué? Porque este niño es la verdad eterna que viene al mundo a manifestarse. Y cuando se dice la verdad, entonces se suscita, sea de algunos la respuesta positiva, sea de otros la respuesta negativa. Y siempre ha sido así en el mundo, que hay personas que quieren seguir la verdad y otras que no quieren seguirla. Y entonces, cuando la verdad se manifiesta claramente, hay unos que la rechazan y hay otros que la aceptan. Entonces, la verdad es un signo de contradicción. Y Nuestro Señor, siendo la verdad encarnada, el Verbo Eterno, pues es un signo de contradicción. Entonces, Nuestra Señora iba a sufrir mucho de ver lo que iba a pasar después. O sea, cuando este niño iba a crecer, cuando este niño iba a ser adulto, cuando este niño iba a ser incluso perseguido por sus enemigos, por su pueblo, que debería haberlo recibido, y sin embargo lo rechazó. Y que no sólo eso, sí que al mismo tiempo lo crucificó en una cruz, en este, en el Calvario, y este, ese rechazo fue realmente gravísimo, porque el odio a la verdad puede llegar a extremos increíbles, y ese odio de que ha tenido el mundo, por la manifestación de la verdad de Dios, o la verdad del Verbo, que vino al mundo, pues ha continuado después. O sea, todos aquellos que se han sometido a Jesús, que han querido ser fieles a nuestro Señor, van a sufrir persecución. Como decía, decía San Antonio de Padua, si la predicación de la verdad engendra, engendra el odio y el martirio, es decir, cuántos santos fueron martirizados, porque decían la verdad. Y este, esta verdad, sigue siendo perseguida, en nuestra época, porque esa es la misma verdad que Jesús dijo, es la misma verdad que Jesús, por la cual Jesús fue crucificado, y aquellos que lo siguen a Él, que son los buenos cristianos, o los cristianos que quieren, preservar la tradición de la fe, la fe que es, sino la adhesión, de nuestra inteligencia, a la verdad de Dios. Eso es la fe. Entonces, cuando uno quiere conservar la fe, quiere decir que uno quiere conservar la verdad de Dios. Entonces, esa verdad, sigue siendo perseguida, en nuestra época, no sólo fuera de la iglesia, sino dentro, también de la iglesia. A ese punto han llegado las cosas, de la persecución de la verdad. Y los hijos de Jesús, aquellos que están en su linaje, se puede decir, su linaje espiritual, nosotros somos descendientes de aquellos cristianos, de esos primeros cristianos, somos, hemos nacido a la fe, y somos descendientes espiritualmente, de aquellos cristianos que conocieron a nuestro Señor, a través de, y que tuvieron otras personas que lo siguieron a ellos, etcétera, a través de tantos siglos, esa es la continuación de la iglesia, a través de los siglos. Y bien, pues, la iglesia de Cristo, como es la, la encargada, de, de transmitir, y de, y de, de llevar en sí misma, esa verdad de Cristo, este, a través de los siglos, pues, también es perseguida, la iglesia de Dios. Y este, como la iglesia, hoy, también es perseguida, dentro de la misma estructura de la iglesia, porque son los, hombres de iglesia, que han, este, han deformado esta verdad, para quedar bien con el mundo, y entonces, este, ya, este, se ha, se está perdiendo, esa verdad, que nos vino a traer este niño, se está perdiendo, dentro de la misma iglesia, entonces, aquellos que quieren preservar esa verdad, son perseguidos, aquellos que quieren ser, eh, como se dice hoy, de la tradición, en realidad, este, la verdad de la, de la fe, es una tradición, porque ha sido transmitida, a través de los siglos, entonces, hoy se quiere ver a eso, como un acto de, como una especie de delito, verdad, de aquellas personas, que quieren conservar la tradición, se las quiere ver mal, se las quiere ver como personas, que están mal, que están atrasadas, que están, que son, eh, como una especie de sectarios, pero no es así, es que es la verdad, esa, esa es la misma, cosa, que siempre se creyó, que siempre se practicó, aquí en México, o en donde quiera, o sea, todos los países católicos, esa misma verdad, de la fe, entonces, eh, el mundo, hoy persigue, también esta verdad, la sigue persiguiendo, y como, vivimos realmente, en un tiempo apocalíptico, porque, la iglesia, que siempre, predicó, y siempre enseñó la verdad, como debe ser, ahora está, sumida en una profunda crisis, y los mismos hombres de iglesia, hasta el mismo Papa, difunden errores, gravísimos, que van contra la fe, y todo por quedar bien, con el mundo, por este, ese, 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 ese mundo, que, que persiguió, a este niño Jesús, ese mundo, que crucificó, a nuestro Señor, en la cruz, porque odia la verdad, entonces, hoy quieren, reconciliar la iglesia, con el mundo, el resultado, es que, para, para reconciliarla, a la iglesia, con el mundo, hay que negar la verdad, hay que oscurecerla, hay que, hay que, ignorarla, y es lo que hoy se hace, entonces, por eso, ha llegado a ser posible, una, una falsa reconciliación, entre la iglesia, y el mundo, esa iglesia, ecuménica, esa iglesia, eh, modernista, que hoy está ocupando, los puestos, de la iglesia católica, y que es, este, la que sigue persiguiendo, aquellos, que sí, que tienen la fe, que quieren permanecer católicos, que quieren continuar, como antes, como siempre fue, entonces, eh, debemos tomar conciencia, de que, en la medida, que nosotros seguimos, la verdad de Dios, en esa medida, también vamos a tener que sufrir, vamos a tener que ser perseguidos, vamos a tener que ser ignorados, o maltratados, y es, es también, una señal, de, de la verdad, verdad, o sea, los santos, los mártires, eh, cuando eran perseguidos, cuando eran maltratados, se alegraban, y decían, este, esto es señal, de que estoy bien, esto es señal, de que soy un discípulo, de Cristo, esto es señal, de que ando, estoy, soy fiel a la verdad, ¿por qué? porque el mundo no me quiere, porque el mundo, que está entregado al pecado, ese mundo, que es este, enemigo de Dios, nos persigue, entonces, esa es una, entonces, eran felices de eso, ¿verdad? los mismos apóstoles, también, cuando eran perseguidos, se alegraban, de, 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 poder tener más seguridad, de ser discípulos de Cristo, ¿verdad? entonces, esa persecución, no sólo viene del mundo, también puede venir, del demonio, porque el demonio, este, está detrás del mundo, muy seguido, el demonio está asusando, aquellas personas, que lo escuchan, y que son, en cierta manera, dóciles, a sus inspiraciones, a las inspiraciones diabólicas, así como hay personas, que son dóciles, a las inspiraciones de Dios, a las inspiraciones, de los santos ángeles, así hay personas, que son dóciles, a las inspiraciones diabólicas, aquellas personas, que son, que son soberbias, que son, este, orgullosas, esas personas, son particularmente dóciles, a la acción del demonio, y a veces uno, este, no nos explica, ¿verdad? como pasan, simultáneamente, de varios lugares, de varias personas, a veces la persecución, en ciertos momentos, ¿por qué? porque el demonio, está asusando a esas personas, y, por eso es que pasa, que al mismo tiempo, en varios lugares, de varias maneras, este, están, están, estas personas, creando problemas, o persiguiendo, a, a la verdad, entonces, puede pasar, ¿verdad? este, que haya, esas persecuciones, y debemos, este, sufrirlas, con paciencia, pero debemos, este, también, ser, estar, tener bien claro, nuestra mente, por qué estamos aquí, por qué estamos, este, por qué somos católicos, por qué queremos, este, tener, esta fidelidad, a la iglesia, de siempre, por qué debemos, tener esta fidelidad, a la misa, de siempre, a los sacramentos, de siempre, tal como siempre, se dieron, como siempre, se practicaron, este, y no, este, esos nuevos sacramentos, esa nueva misa, que hoy quieren, incluso, reemplazarla, por otra nueva misa, más nueva, que es la cual, ya se anda rumoreando, que se quiere hacer, que va a ser, como una especie, de rito, eh, mazónico, que va a ser, este, posible, que la, que la digan, todas las religiones, hasta qué punto, se puede llegar, de impiedad, este, de esta, de esta iglesia modernista, que quieren hacer, una, una misa, que pueda ser, una ceremonia, que va a reemplazar la misa, que, que va a ser dicha, por todas las religiones, como es posible, entonces, ya se ha perdido, la noción de verdad, y lo único, que se busca, es, una falsa reconciliación, entre la gente, una falsa paz, y, una falsa caridad, que no está basada, en la verdad, entonces, cuando uno, no se basa, en la verdad, no se puede construir, nada, porque todo lo que se construye, es frágil, no, no puede mantenerse, no tiene futuro, no tiene estabilidad, y, este, la, la verdadera armonía, y el verdadero amor, entre los hombres, debe estar fundado, en la verdad, mientras que el orden, el orden mundial, que hoy, del cual se habla hoy, que es un orden mazónico, el orden de, 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 esa armonía, ecuménica, que predica, el Papa Francisco, está fundada, en una, en una armonía, entre los hombres, que sacrifica, la verdad, a pesar de la verdad, ignorando, la verdad, la verdad, entonces, esa, eso es el peor, de los males, y, este, y tal vez, se tenga, algunos resultados, humanos, pero, esas, cuando se sacrifica, la verdad, uno está expuesto, a la condenación, eterna, al infierno, entonces, cuantas almas, se perderán, por esa falsa, esa falsa, armonía, que no está inspirada, en la verdad de Dios, en la verdad de la iglesia, ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos a ir? ¿verdad? vamos a, a un, al gobierno del anticristo, probablemente, y, este, vamos, este, a una situación, cada vez más, inquietante, en este mundo, porque ya la gente, perdió la noción, de la verdad, ya no sabe, la importancia, de la verdad, la verdad, es algo, muy relativo, que se puede sacrificar, por, por, por razones prácticas, por razones utilitarias, por razones, este, humanas, se sacrifica la verdad, y eso, es el gran drama, de nuestra época, y ya las personas, no se preocupan, por conocer la verdad, por decir, ¿por qué esto, por qué esto es contradictorio? y entonces, quiere decir que, o si dos cosas son contradictorias, quiere decir que una, una es verdad, y otra tal vez, una no es verdad, y otra tal vez la verdad, así que, no hay esa inquietud, en la gente, uno no ve ese deseo, de buscar la verdad, lo que les interesa, es vivir el día, vivir al día, y este, y tener sus, satisfacer sus necesidades, temporales, momentáneas, sus diversiones, sus gustos, pero la verdad, no les interesa, no les interesa, el amor a la verdad, no tienen amor a la verdad, no tienen ese deseo, de servir a Dios, en toda verdad, y, y la, el hombre tiene varias facultades, y su facultad más noble, pues es su inteligencia, porque es la, la inteligencia que dirige todos los actos humanos, todo lo que hacemos, lo hacemos porque tenemos inteligencia, y en eso nos diferenciamos de los animales, pero, como dice Santo Tomás, la inteligencia, está hecha para la verdad, es, es el objeto, principal de la inteligencia, la verdad, buscar la verdad, en todos los dominios, en todos los actos, entonces, este, si al hombre se le niega, el amor a la, a la, a la verdad, entonces, este, se le niega también su dignidad, a su verdadera dignidad, del hombre, y el hombre, entonces, empieza a divagar, porque sin la verdad, pues, uno va, a hacer cualquier cosa, y todo está permitido, ya no hay ley, ya no hay orden, ya no, pues, puesto que no hay verdad, entonces, el hombre se vuelve como un animal, porque el hombre, y lo que nos hace diferentes de los animales, es que tenemos inteligencia, y cuando el hombre niega la inteligencia, se vuelve un animal, en sus costumbres, en su manera de vivir, en sus actos, entonces, porque ya no quiere la verdad, entonces, pero, eso es la verdad humana, pero también hay la verdad divina, que es la verdad principal, entonces, esa verdad, es Dios, es Jesucristo, y este, debemos amarla, debemos buscarla, y, y, es, por eso que Jesús decía, la verdad, os hará libres, entonces, hoy que el mundo quiere, pretende la libertad, una falsa libertad, pues, no hay libertad, si no somos, hijos de Dios, si no estamos sometidos a su verdad, somos esclavos, de que somos esclavos, de la mentira, del error, de la ignorancia, porque ya no hay amor a la verdad, entonces, este, nuestra señora, junto con San José, fueron a llevar a Santo Niño al templo, para presentarlo, como era la, la, el precepto de la antigua ley, y, este, entonces, recibieron la bendición del viejo Simeón, y las alabanzas de la profecía, que profetiza Ana, entonces, este, vamos a pedirles a, a, tanto a estos santos, al viejo Simeón, como a, a esta profetiza Ana, a San José, a la Virgen María, que estaban alrededor de este niño, pequeño niño, Jesús, que nos, nos, nos descubran, eh, su verdad, lo que es él, eh, es una verdad tan grande, que no la podemos comprender, tan fácil, eh, así, este, no la podemos comprender totalmente, pero la podemos descubrir cada día mejor, cada día penetrar más la verdad de Dios, conocer más a Dios, y esa verdad es la que nos salvará, pidámosle a, a la Virgen, inmaculada, a su corazón inmaculado, y a San José, que nos den un gran amor por este niño, que no es un niño, cualquiera, es un niño Dios, que nos hagan conocerlo, y amarlo, y obedecerlo, Ave María Purísima, sin pecado con su vida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.